Bien, vamos a entrevistar en estos momentos a María Esther Palacios, ella es especialista de la calidad del agua de la Autoridad Nacional del Agua, quien se encuentra aquí presente en este importante evento, en un hotel conocido de la ciudad. Buenos días, ¿de qué manera se está desarrollando este evento? Buenos días, Ciudad del Agua está llana de trabajar en estos temas, juntamente con todos los actores o los componentes del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Cídricos, puesto que somos el organismo que lidera este sistema Nacional de Gestión de los Recursos Cídricos y que tiene por finalidad trabajar el tema de la gestión de la calidad de los recursos hídricos, la administración de los recursos hídricos, así como el tema de la conservación, la preservación y recuperación de los recursos de los cuerpos naturales. ¿Qué es lo que se busca realmente? La idea de la temática que se presenta el día de hoy es despertar la conciencia en el tema de la gestión de las aguas residuales y sus descargas en los cuerpos naturales de agua y las responsabilidades de las instituciones, así como las responsabilidades de todos los actores o de toda la sociedad civil que tiene que ver con la gestión de los recursos hídricos y en la conservación de su calidad. ¿Qué tan importante es contar con una planta de tratamiento de aguas residuales? Bueno, obviamente el tema de la conservación de los recursos de los cuerpos naturales de agua, de los recursos hídricos, tiene que ver con el tema de las descargas de fluentes o de aguas residuales que si no son bien tratadas, o si no reciben un tratamiento adecuado, van a causar una contaminación en estos cuerpos receptores o recursos alfáticos. Y es responsabilidad de todos hacer una adecuada gestión de estos influentes o de estas aguas residuales a fin de evitar que se contamine los cuerpos naturales de agua, que son de suma importancia principalmente para las poblaciones. ¿Toma conciencia la población con respecto a estos temas? Bueno, la idea es que a través de este tipo de eventos, todos puedan estar informados de la importancia de una gestión adecuada de las aguas residuales. Entendiéndose que el mayor porcentaje de las aguas residuales procede de las actividades poblacionales. Nuestra idea es trabajar de una manera coordinada, de una manera concertada, con todos los actores o componentes del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos, principalmente el tema poblacional, que como ya hemos visto en las presentaciones, prácticamente el mayor porcentaje se descarga según un tratamiento adecuado. En nuestra ciudad vemos que hay lagunas de oxidación. Pero muchas veces colapsa incluso. La idea es que a futuro todos los estudiantes poblacionales tengan un adecuado tratamiento. Estamos en el proceso. La idea es justamente convocar a las entidades que tienen las competencias en lo que es la aprobación de tanto de los proyectos que están dirigidos a la construcción de estas plantas o sistemas de tratamiento de aguas residuales, pero a su vez generar la conciencia de la población que genera estos influentes de que el hecho de las decisiones políticas son muy importantes para trabajar en este tema. Gracias. 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 Gracias.